Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. Este es un video muy radial, pensado con una lógica radial, pero lo subimos al canal porque les puede interesar. Es una nota, una charla que tuve con un corredor argentino nacido en Bahía Blanca que está ahora en Kenia. Julián Alonso es kinesiólogo, tiene 35 años, le encanta correr, es amante de la distancia del maratón, su mejor tiempo es de 2 horas 41 minutos y eligió a sentarse en Kenia para aprender de los más rápidos. En tiempos en los que se habla del reto de Kip Jogue por romper la barrera de las 2 horas en el maratón y del reciente récord de medio maratón de Joffrey Kamworor, Kenia se erige como la tierra prometida del running. ¿Qué hace que los corredores y corredoras keniatas se queden con buena parte de los podios de las principales competencias mundiales? Bueno, Julián está aprendiendo mucho en Kenia y también desarrollando su trabajo y haciendo su aporte allá. Los dejo con la nota y espero que les guste. Bueno Julián, gracias por la posibilidad de charlar un ratito. Me interesaba un poquito lo que vos vas contando a través del Instagram, por lo menos yo a través de ahí conocí un poco lo que vos estás haciendo, pero quería que nos cuentes un poquito, un poco vos qué haces allá, cuánto hace que estás y qué estás haciendo. Vos estás trabajando allá, estás permanente en Kenia. Buen día Ernesto. Bueno, mirá, mi historia con Iten es que a mí me encanta correr, corro desde chico y bueno, me enteré de este lugar buscando en internet y bueno, leyendo libros. Siempre admiré a los keniatas, sobre todo. La distancia que más me gusta es el maratón y bueno, así que me enteré de este lugar y vine en el verano por 40 días y la verdad que superó mis expectativas. Me gustó mucho todo, desde el entrenamiento al estilo de vida que tienen acá, que es muy simple y muy natural. Entonces yo volví a Argentina, allá tengo un centro que se llama justamente Iten, por este lugar. Soy kinesiólogo y ahí trabajan médicos deportólogos, cardiólogos, profe de educación física, de yoga, kinesiólogos. Bueno, hacemos todo un servicio integral para el corredor y para la gente que quiere estar saludable. En junio me volví, así que llevo tres meses acá y lo que estoy trabajando acá son con dos proyectos. Aprovecho el tiempo después del entrenamiento para leer. Me gusta leer mucho todo lo que es evidencia científica. La evidencia científica por ahí lo que hace es estudiar qué es lo que realmente funciona y no y simplifica todo. Creo que es algo que no está al alcance de los corredores y por ahí la información que les llega no es de muy buena calidad y muchas veces confunden y es contradictoria con lo que dicen las investigaciones. Así que mi idea es tratar de poner accesible toda esa información que por ahí es difícil de conseguir, está en inglés y son estudios largos. Entonces, lo que estoy tratando es de simplificarlo para llevárselos a los, para transmitírselo a los corredores. Y también estoy trabajando en un proyecto que se llama Run in Kenya. A muchos corredores les gustaría estar y vivir esta experiencia acá en Kenia, pero no tienen mucha información. Y bueno, entonces yo acá estoy armando un equipo con un alojamiento, con un kenyata que los va a ayudar como guía y con mi grupo de entrenamiento para que vengan a entrenar y que puedan venir a vivir esta experiencia de manera segura y con todo organizado. Vos ahí estás también aprendiendo, supongo mucho. Y lo que yo te quería preguntar es, seguramente además de correr, es una filosofía de vida, una forma de vida también, ¿no? Estás aprendiendo también algo de filosofía, seguramente allá. Sí, Ernesto. Mirá, es el motivo principal por el que estoy acá. A mí me encanta entrenar y acá disfruto mucho. Bueno, realmente el entrenamiento acá es, acá están entrenando justamente los mejores del mundo, los que ganan todos los maratones entrenan acá. Por un lado estoy aprendiendo mucho de eso, como la mentalidad que tienen y cuánto entrenan y cómo entrenan. A su vez también estoy aprendiendo de masajes que para ellos es algo que también acompaña al entrenamiento. La importancia de la recuperación y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, con la alimentación. La alimentación es muy, muy natural. Y también para ellos es fundamental. Y acá se consume solo lo que sale de la tierra, ¿sí? Que ellos mismos siembran y cosechan. Y a su vez estoy viviendo, sí, toda una filosofía de vida totalmente distinta a la que yo venía acostumbrado a vivir en Bahía, que es donde vengo. En cuanto al estilo de vida en general, la gente está agradecida con lo que tiene, ¿sí? Busca tener más, pero no de la manera por ahí que los buscamos nosotros, que es por ahí con mucha más competencia entre lo que uno tiene y lo que tienen los demás y que nunca estamos conformes con lo que tenemos y siempre pensamos que cuando tengamos lo que pensamos que nos falta vamos a estar mejor. Y bueno, todo eso acá no se siente, no se percibe tanto. De hecho, hay muchísima seguridad porque nadie roba o hay muy, muy poco. Estoy aprendiendo mucho de eso, de lo simple que es la vida y lo lindo que es. Y estar en contacto con la naturaleza, con el silencio, con los animales y estar tranquilo con uno mismo. Que ahí está la verdadera, por lo menos lo que yo voy aprendiendo y sintiendo, que ahí está el secreto. Si uno está bien, no hace falta nada. Julián, y para la gente allá, ¿qué significa correr? Es decir, nosotros acá vemos, por supuesto, a los corredores de élite, pero ¿qué significa correr? ¿Es un juego, un punto para los chicos, por ejemplo? ¿Es ver un futuro, por ejemplo, en una persona que haga una cosa que le gusta, como correr? Correr acá es un medio de vida. Por ahí, a diferencia de nosotros, la mayoría de los argentinos que corremos, lo hacemos en nuestro tiempo libre, como un desafío personal, para estar saludables, porque nos gusta compartir o nos gusta ponernos un objetivo y tratar de trabajar en eso, pero no lo buscamos como un medio para vivir. Acá es eso, solamente corren los que se están preparando para vivir de esto, para que un manager le dé la posibilidad de pagarles un pasaje a alguna carrera de Europa, de Asia o donde sea del mundo y ellos poder ganar premios a través de la carrera. Por eso es que entrenan tan fuerte, porque se dedican a eso. Los que corren no tienen un trabajo aparte. Su trabajo es entrenar y después el resto del día descansan, porque realmente es tan alto el nivel del entrenamiento que un trabajo no les permitiría recuperarse lo suficiente como para el día siguiente tener otro estímulo tan intenso como el que tienen. Un hombre busca estar en dos horas veinte en el maratón y las mujeres en dos horas treinta. Y de ahí para abajo, obviamente hay quienes corren en dos horas doce, en dos horas diez. Obviamente cuanto mejor nivel alcancen, mejor nivel de competencia pueden llegar a lograr y más dinero ganan. Así que acá el entrenamiento, el running o el correr significa eso. Significa una posibilidad de ganar dinero y vivir de eso. Obviamente que para soportar el nivel de exigencia te tiene que gustar. Pero bueno, lleva mucha, mucha dedicación. Los chicos en las escuelas o desde chicos ya saben que correr está dentro de las posibilidades. Entonces por ahí cuando son chicos van, se van, hay competencias para chicos y se van viendo dentro de las escuelas quienes tienen capacidades. Y ya los chicos, por ahí algunos ya sueñan con ser maratonistas cuando sean de grandes. Es un poco lo que nos pasa a nosotros con el fútbol. Acá se vive con el maratón y con el running. Bueno Julián, yo te agradezco mucho por el tiempo que nos diste estos minutitos. Desde ya quedamos en contacto para poder seguir charlando. Por último, sí quiero que me cuentes un poco qué ves vos cuando, o sea, cuando abrís tu ventana. Sí, cuando abrís tu ventana, el paisaje que vos ves ahí, en lugar, no sé si donde trabajás o donde vivís, del clima y del escenario que vos ves ahí. Sí, mirá, todo el ambiente, toda la zona de Iten es muy natural. Continuamente lo que se escucha son silencios, o pajaritos, o gallinas, o bueno, de los animales que suelen haber en cualquier granja, ¿sí? Hay ovejas, vacas, así que, y también por ahí nenes jugando también en la calle, que también es muy común, acá hay muchísimos nenes, las familias suelen tener varios hijos y realmente se crían solos en la calle, jugando entre ellos, entreteniéndose entre ellos, desde muy chiquititos. Es eso, es un ambiente muy, muy natural, estamos a 2.400 metros de altura, en una montaña, así que los paisajes también son muy lindos. Así que sí, es un reencuentro con lo natural, que por ahí en las ciudades a veces nos perdemos un poco. La gente acá anda, también es muy frecuente verlos caminando por las calles de tierra y corriendo también descalzos. Lo que más, más me gustó de Kenia tiene que ver más con eso que con el running y el entrenamiento en sí. Pero bueno, justo se comparte que también tengo esa otra parte que siempre me gustó. Así que sí, es como mi lugar en el mundo, o por lo menos sí, estoy muy cómodo ahora. Julián Alonso, un argentino en Kenia cumpliendo el sueño del pibe, corriendo con los más rápidos. Quedan todos y todas invitados a suscribir al canal, muchísimas gracias por estar ahí, ojalá les haya gustado la nota, esperamos los comentarios. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.